Estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Provincia de Misiones. Como bien vos lo anunciaste, el señor Miguel Cedoff, agradecerle esta oportunidad de estar en comunicación con nosotros. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Doctor Marcelo Insobrable, Liliana Sepúlveda para Norte Grande Federal, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo está el tiempo de Misiones? ¿Cómo los trata el día? Hoy tenemos 21, así que va a ser otro día de calor, ayer tuvimos casi 30, así que estamos en un veranito importante esta semana, aparentemente hasta el fin de semana, así que es muy lindo todo. Bueno, primero arrancar, la primera pregunta, después se va a sumar la profesora Liliana Sepúlveda, porque de alguna manera van a hablar el mismo idioma educativo, pero el post-pandemia, que ha cambiado algo, digo, porque la pandemia nos ha de alguna manera traído la tecnología, la educación online, y es como que nos estamos todavía acomodando al post-pandemia en materia educacional, tanto primario, nivel inicial como secundario. ¿Cómo está Misiones en esa materia? Bueno, nosotros este año, cuando empezamos justamente el ciclo lectivo, yo hice un poco hincapié en que el año pasado había sido un año en el que debíamos priorizar lo sanitario, y este año debíamos priorizar lo pedagógico, recuperar el espacio escolar, recuperar el espacio de encuentro, de la presencialidad en las escuelas, y ya con el tema, digamos, sanitario, no diría resuelto, pero sí ya con una comodidad en su tratamiento, ya las escuelas funcionan de una manera organizada, con segmentos de higiene, de limpieza y de cuidado, las normas de cuidado, nos permitieron fijarnos más en el tránsito escolar, que creo que ese es el desafío de todos los sistemas educativos, recuperar a algunos chicos que se podrían haber ido durante la pandemia y darle a los que están, lo que están esperando, que justamente que la escuela los contenga y sobre todo, mejores herramientas educativas, y creo que ahí está el desafío para todos. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días, Liliana Sepúlveda le habla. Nosotros tuvimos la oportunidad, hace un par de meses atrás, de estar en este polo tecnológico, y la verdad quedamos muy sorprendidos del alto nivel, vaya la redundancia de tecnología que hay en esta FANIOT, ¿no? Me gustaría que usted nos cuente un poco cómo empieza esta articulación entre lo público y lo privado. Bueno, sí, sí, la verdad que agradecemos la visita. Y, bueno, lo que hicimos nosotros desde la institución de Luz y Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, entonces cuando sumí en diciembre del 2019, me pareció que, me parecía, porque yo venía trabajando ya hace cuatro años antes en la provincia, en el Ministerio, en el Diseño y la Experimentación de la Plataforma Educativa, la Plataforma Guacurari de la provincia, me parecía que estábamos maduros como para poder plantear ya un puente entre la tecnología y la producción y el trabajo, ¿no? Entonces, con una empresa privada, que se llama Mar Cultiva, hicimos un consorcio público-privado para poder empezar a fabricar en la provincia nanotecnología. Y, bueno, así nació FANIOT, que es nuestra fábrica de nanotecnología, donde producimos placas educativas, IoT, producimos sensores de CO2, sensores para Smart Cities, termómetros. También estamos trabajando con diseños de herramientas de aprendizaje 3D para el INEP. Y el año pasado, habíamos una segunda fábrica, que se llama Hummelbot, que es donde estamos fabricando un coche eléctrico, un 4x4 eléctrico, y estamos en un acuerdo con la empresa Cruzero del Norte, diseñando y fabricando el primer colectivo eléctrico de la Argentina. Así que, todo eso significó no solamente el desarrollo de una idea, sino también la generación de puestos de trabajo en niños, para nuestros jóvenes, en tecnología. Y eso, obviamente, a mí en particular me pone muy contento, porque es una buena política de arraigo y de trabajo real para que los chicos no se tengan líderes en lugares de origen. En la reunión que tuvimos con ustedes ese día en Misiones, hablábamos de esto, del cambio que trajo la pandemia en lo que es el sistema educativo. El otro día, leyendo al pedagogo Francesco Tonucci, hacía referencia a que no ha cambiado mucho en el sentido de que durante la pandemia lo que se hizo fue trasladar la escuela a la casa, teniendo en cuenta que no todos los padres tenemos las herramientas para enseñar todas las materias que hay dentro de las instituciones educativas. Y usted hacía referencia en ese momento a cómo ustedes convocaron o cómo plantearon ante los docentes este tema de la capacitación en lo que es tecnología. Bueno, nosotros acá tenemos una... Hemos adoptado una forma de trabajo, diríamos, de abajo hacia arriba, ¿no? De manera que pudiéramos plantear innovaciones educativas de impacto real en el sistema. Cuando uno plantea cualquier innovación educativa, como fue la plataforma Popularía en su momento, que después fue nuestra gran herramienta durante la pandemia, pero también la transformación de la escuela secundaria que estamos llevando adelante con el modelo de la escuela secundaria de innovación, tiene que plantearse la manera a la que llegar a los primeros responsables de cualquier político educativo, que son los directivos y los docentes, ¿no? Nosotros, tal vez en el Ministerio, podemos armar unos hermosos documentos, discursos o presentaciones, pero si no tenemos el acompañamiento real y convencido de los docentes, cualquier proyecto de transformación no avanza. Entonces, ese fue nuestro gran desafío y de esa manera hicimos un trabajo horizontal, un trabajo de convencimiento, de explicación y sobre todo también de enriquecimiento de los proyectos con el aporte de muchísimos docentes. En particular, por ejemplo, una experiencia fue muy buena que durante la pandemia teníamos en plataforma que durarían muy pocos contenidos audiovisuales, apenas menos de 500, antes de marzo del 2020 y reunimos un equipo de 180 docentes voluntarios, contenidistas que trabajaron en toda la provincia para poder generar contenidos audiovisuales de todos los niveles y modalidades y terminamos el año 2020 con cerca de 11.000. Entonces, eso nos permitió llegar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes de una mejor manera y de esa manera sostener el tránsito del 2020-2021 fue tan complejo. Cuando ustedes hablan de soluciones tecnológicas IOT, ¿a qué hacen referencia? Bueno, el IOT es Internet of Things, ¿no? Sería el Internet de las Cosas, es esa tecnología que permite que determinados dispositivos tengan una conectividad completa y, digamos, activa sin intervención de las personas de manera automática. Todos los productos que hacemos nosotros tienen la IOT en bebido. Entonces, de esa manera se permite una conectividad mediante cualquier red, incluso hasta una red celular, de los sensores o de los dispositivos que trabajan junto con los sensores. Por ejemplo, las placas educativas, unos kits de robótica educativa IOT que estamos produciendo, estas placas tienen el bebido de la IOT y eso permite que, por ejemplo, los estudiantes de una escuela de misiones puedan trabajar con otros chicos de Jujuy, de Chaco o de cualquier lugar del mundo mediante el mismo protocolo. Entonces, eso creo que es un gran, digamos, un gran adicional para la propuesta porque los estudiantes viven en red. Entonces, la escuela no puede estar aislada y poder darle esa ventana al mundo es muy importante y por eso el sistema que creamos que es un hub de educación que hemos hecho por 15 provincias tiende hacia eso, tiende a recuperar las experiencias y sobre todo tiende a relacionar a las escuelas de una misma provincia entre sí y a las provincias también en proyectos conjuntos que puede ser del NEA, del NOA o del Centro que creo que son muy estimulantes para los jóvenes. Qué bueno esto que usted hace referencia, Ministro, diciendo esto de que el estudiante o el mismo docente de Chaco, de Misiones, de Jujuy puedan estar comunicados entre ambos, ¿no? Me hace, me recuerda, por ejemplo, a mis hijos que yo siempre les digo, bueno, leyeron las actividades que le dieron en el colegio y ellos me dicen, no, ya lo miré por YouTube y esto que usted decía, ¿no? Los jóvenes están con la tecnología y por ahí a los que nos cuesta un poco es a los adultos corrernos de este lugar y empezar a actualizarnos un poco lo que es en el uso de las tecnologías en la educación. Sí, siempre hay una frase que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Que dice que la escuela enseña con una tecnología del siglo XIX, con docentes del siglo XX, a estudiantes del siglo XXI. Yo creo que eso es un error, digamos, de concepto. Creo que estamos todos en el siglo XXI, los docentes, los estudiantes y las familias, cada uno de una manera diferente, nos relacionamos, pero no podemos decir que hay una parte que está atrasada o no está. Sí creo que, digamos, la metabolización de los cambios es más rápida y más natural en los jóvenes que en los adultos, pero ya estamos en el año 2022, es decir, cuando hablamos del siglo XXI ya hemos pasado, ya hemos pasado un 20% del siglo XXI. Estamos, es presente, no hay más futuro. Por lo tanto, no tiene mayor sentido seguir discutiendo sobre una brecha, digamos, tecnológica o si conviene o no conviene. Creo que lo más natural y lo más lógico desde el punto de vista en el sentido común es la adopción inteligente. Porque ahí también está el desafío. La solución no es decir, bueno, vamos a mejorar, vamos a entregar computadoras a todo el mundo, pero es, ¿qué hacemos con esas computadoras? Vamos a dar conectividad. ¿Qué hacemos con la conectividad? Es decir, todo ese, todo materialidad, todo dispositivo que se ocupe en una escuela tiene que tener un porqué, tiene que tener un seguimiento, tiene que tener un sentido pedagógico, porque si no va a ser solamente una expresión de deseos, es solamente una foto en un momento, pero que no va a impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Coincido plenamente. Acá, justamente en la provincia del Chaco, en la ciudad de Fontana, funciona un centro tecnológico y el otro día tuvimos la oportunidad de visitarlos y los profesionales que allí trabajan nos decían que el entusiasmo que tienen los estudiantes cuando visitan este lugar es muy bueno, porque los chicos pueden estar en contacto con lo que hablábamos en su momento cuando lo visitamos a ustedes en Misiones de lo que es la inteligencia artificial, que me gustaría que nos cuente un poco con respecto a eso que ustedes estaban intentando aplicarlo. Sí, nosotros estamos desarrollando, digamos, tenemos como diversas ramas de trabajo dentro del mismo esquema, ¿no? Tenemos una rama educativa, que hacemos los kits, los robots educativos, el Fan Hub, que es la plataforma educativa, donde está todo un trayecto de formación docente y también los contenidos educativos a desarrollar con esas placas. Estamos trabajando en unos laboratorios 3D, donde damos aprendizaje para robótica, agrotecnología, ingeniería y química. Eso lo hacemos junto con el INET y vamos a poner a disposición de todo el sistema educativo las licencias de manera gratuita a partir del año que viene. Bien, después tenemos una división, bueno, de inteligencia artificial, que es la que estamos desarrollando unas placas para aprendizaje de inteligencia artificial. En un mes, la próxima vez que van a estar listas, va a ser la primera placa estándar de inteligencia artificial, que va a recibir no solamente la programación, sino también el reconocimiento vocal, el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de patrones algorítmicos, todo esto que puede hacerse en la escuela, ¿no? Y también tenemos una división satelital, estamos desarrollando un satélite, FANSAT, se llama la división satelital, eso es en Oberá, la sede está ahí porque ahí tenemos, bueno, la facultad de ingeniería y trajimos dos ingenieros que trabajaron más de 15 años en la CONAE y se han mudado a misiones a llegar al proyecto. Y, bueno, con apoyo de CONAE y de la agencia de más de más I, de Nación, que financieramente nos han permitido poder desarrollar este, vamos a lanzar en el mes de febrero un CubeSat, que es un satélite IoT, que nos va a permitir tener nuestra conectividad propia, ¿no? Y a su vez también poder formar a nuestra gente para poder ser proveedores de la tecnología satelital, que creemos que es uno de los grandes desafíos de la economía del conocimiento futuro. Así que estamos formando a nuestra gente para que pueda trabajar en estas diferentes divisiones de tecnología y la verdad que estamos muy contentos porque aproximadamente el 95% de los que trabajan en las empresas son egresantes del sistema educativo y tenemos un premio de 25 años de los que nos hablan muy bien de su formación y de lo que pueden hacer, ¿no? Doctor Miguel Cedof, muchas gracias por este contacto telefónico. Le mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y un saludo grande para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.